Si podré soportar la muerte del viejón Que no soporte lidar con algún cabrón Un día mi padre me dijo hay que ser muy fuerte Y esas palabras se grabaron en mi mente Me respetan porque siempre he respetado Me ven tranquilo pero no soy muy dejado Yo no estoy para andar entregando cuentas Ni mucho menos para enredarme en problemas No estoy solo, tengo gente que me apoya Ando al 100 con el que venía la olla Hay respaldo en Jalisco y Sinaloa Son amigos de confianza Y amistades tengo pocas No me escondo porque no tengo pendiente Y donde me paro me vuelvo muy influyente Por mis plebes yo siempre he dado la cara Porque soy hombre a no valer mis palabras De este lado yo manejo la partida Siempre con la bendición del que está arriba No me gustan las armas ni la violencia Hay ni a esa esquina ni general de Marina Por mi gente me verán poniendo el pecho Aquí andamos a pesar del mal arrello Las envidias y humildad no se presumen Habrá cien usurpadores Que sea Dios el que los juzgue Ya lo han visto me he caído y levantado No presumo ni tampoco me le rajo Habrá cien usurpadores y malinches Y se esperan cosas peores La misma Biblia lo dice La misma Biblia lo dice La misma Biblia lo dice